Vamos a conversar lo que ha estado sucediendo en Davos, pero también en particular la participación de los líderes de América Latina con el profesor de la Universidad de Colombia, ex ministro de Hacienda de Colombia, también ex candidato presidencial, Mauricio Cárdenas, que se encuentra precisamente en Davos. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Complacido de hablar con ustedes. Muchas gracias a usted también por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Usted como persona en el mundo de la economía, pero también como político sabe la relevancia que tiene efectivamente el foro Davos. ¿Qué le ha parecido primero, a grandes rasgos, la participación de los líderes de la región en ese panel? Bueno, este es un foro muy importante. La primera es que se hace después de la pandemia presencialmente, digamos, en una magnitud, un tamaño importante y la presencia de los presidentes latinoamericanos, pues, es significativa. Yo diría que vinieron algunos, no muchos. Hay un muy buen resumen de lo que fue la participación de ellos ayer aquí en Davos. Hay varios matices, o sea, aquí no está representada una sola línea desde el punto de vista ideológico de América Latina. Yo creo que se marcó una diferencia grande, por ejemplo, entre el presidente del Ecuador, la vicepresidenta de República Dominicana, por un lado, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde los énfasis son distintos. Los temas que se tratan son diferentes. Gracias. Gustavo Petro, además, tuvo una presentación en otro panel donde tuvo una posición muy fuerte en contra de la industria petrolera, de los sectores extractivos, hablando de que había que desarrollar un nuevo modelo capitalista sin las industrias extractivas. Eso, pues, le generó aplausos en ciertos sectores, pero también grandes críticas de quienes ven que el petróleo, los minerales, especialmente el carbón, son necesarios por un tiempo más y no se pueden suprimir de un día para otro, y sobre todo en países como los nuestros en América Latina, que todavía derivan una parte muy importante de sus ingresos, de sus rentas fiscales, de sus divisas, de estos sectores extractivos. Entonces, yo diría que fue la primera presentación ante este privilegiado auditorio, sobre todo de empresarios del mundo, donde los presidentes latinoamericanos se mostraron, y yo diría que todavía no es temprano para hacer un balance definitivo, pero no creo que hayan logrado poner a América Latina en el centro de la conversación. Es importante eso. Venimos hablando precisamente con Jorge Sade, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, a propósito de la presentación del informe América Latina, Riesgo Político, sobre efectivamente las necesidades de una América Latina, que es algo también de lo que concuerdan diversos líderes, fortalecida, que no sea una década perdida más, porque puede haber una década perdida, pero puede haber otra peor, señalan, y que es importante para eso fortalecer efectivamente las miradas desde una América Latina hacia el mundo. ¿Es posible, independiente de las diferencias efectivamente de énfasis, como está señalado, poder vislumbrar que América Latina se puede rearticular como un bloque que permita enfrentar al mundo con mayor fortaleza? A ver, América Latina hoy no es el problema a resolver, o sea, el mundo tiene unos problemas más graves, más complejos, pues obviamente la guerra aquí en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, es tal vez el más grave de todos, pero también hay una crisis energética, y en esta reunión de Davos vuelve a entrar en escena con mucha fuerza la problemática del cambio climático. Entonces, América Latina está bien posicionada, no solo para no ser parte del problema, sino para ofrecer las soluciones. América Latina tiene la biodiversidad, tiene las energías limpias, América Latina puede ser una fuente muy importante de seguridad energética en el mundo. Recordemos que la producción de petróleo en América Latina ha aumentado en los últimos años por cuenta de Brasil, Argentina, Guyana, en fin, más soluciones que problemas, pero para eso América Latina tiene que, pues, en primer lugar, articularse, coordinarse, mostrarse a la comunidad internacional como una región confiable, como una región que puede ser la solución a muchos de estos problemas. Y creo que esto se logra en la medida en que América Latina se sienta menos ideologizada, menos dogmática, un poco más pragmática. Todavía hay muchos ecos de esos discursos con los que los actuales presidentes se eligieron, que fueron unos discursos, pues, un tanto populistas, un tanto, digamos, sesgados desde el punto de vista ideológico. Y lo que quiere el mundo en este momento es más pragmatismo, más posibilidades de tener en América Latina un socio confiable. Claro. Bueno, un ejemplo de lo que usted está señalando es la imposibilidad de conseguir que los bloques que se han creado en las últimas décadas en América Latina funcionen independiente de cuál es el color político del presidente o de la presidenta de turno, ¿cierto? Algo que en la Unión Europea es posible de sostener y se pone como ejemplo. Que tienen idiomas distintos, tienen culturas distintas, tienen calidades democráticas distintas y, por supuesto, calidades económicas distintas. Y aún así pueden articular como bloque, pueden funcionar como bloque que estaba algo debilitado, pero que la misma guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, desde Rusia ha significado un refortalecimiento de la idea de que juntos es más posible enfrentar los problemas. Algo que efectivamente, como usted señala, por estas posiciones más dogmáticas en América Latina no ha sido tan fácil de conseguir. Usted está en Davos. ¿Qué otra cosa le ha parecido interesante de este foro que nos pudiera ayudar a transmitir también? Bueno, tal vez lo más importante es que hasta finales del año pasado se ha respirado un ambiente de cierto pesimismo en materia económica. Se hablaba de la inminencia de una recesión muy fuerte en Europa, en los Estados Unidos. Ya no se habla tanto de la problemática económica, es decir, no se ve como inevitable la situación económica deteriorada. Por el contrario, creo que el mensaje ahora es más optimista. Es posible que los países logren evitar una recesión. De manera que esto me ha llamado la atención porque no ha sido el tema central. Más bien, se ha dicho América Latina puede beneficiarse de un entorno global económico no tan deteriorado, en un entorno más positivo. Entonces, se aleja un poco el fantasma de esa crisis económica global. Y vuelve y entra en escena, como decía hace un minuto, con mucha fuerza, la agenda climática, el cambio climático, los problemas asociados a la transición. Energía. Eso ocupa más tiempo en las agendas, más tiempo en los paneles, en los eventos, que la crisis o la eventual crisis económica. Y ahí hay algo que usted pudiera decir, está concitando cierto consenso efectivamente en los líderes económicos del mundo. Es hoy que lo conversamos hace un tiempo atrás a propósito de APEC, como incluso desde China se hablaba del tema de la transición energética, del cambio climático, o en una cumbre que es completamente económica. Es posible encontrar ahora conversaciones sobre el medio ambiente. Y no porque están en los paneles de activistas, sino que porque se transforman en un tema prioritario para la sostenibilidad del desarrollo. ¿Hay una conciencia mayor sobre la necesidad de avanzar más rápidamente en esos cambios, pese a la crisis del combustible que hay a propósito de la guerra en Europa? Sin duda. Es lo que más llama la atención. Hay mucha conciencia, es un tema transversal. Están todos los paneles, los paneles de los banqueros, los paneles de los organismos multilaterales, los paneles de los presidentes, de los ministros de Hacienda. En fin, está por todas partes. Lo que queda claro es que el mundo no va bien en ese sentido, que no se están logrando los objetivos y que es necesario acelerar el paso. Y ahí entran los estados. Entonces, también algo para anotar es que se habla mucho de algo que estaba relativamente prohibido, que eran las políticas industriales, los gobiernos tomando actitudes muy proactivas para desarrollar estos sectores, las nuevas tecnologías. Ahora también parece que ya hay un consenso de los dos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en Europa, sobre la necesidad de que los gobiernos se involucren con recursos y hagan inversiones muy grandes, incluso con subsidios fiscales y con beneficios tributarios, para que se desarrollen esas tecnologías. O sea, quedó atrás un poco esta idea de que el Estado no se debía meter a intervenir, qué sectores impulsar, cómo desarrollar, insisto, nuevas tecnologías, nuevos sectores productivos. Hay un consenso de que el Estado es parte fundamental de la solución a estos problemas. Claro, que tiene que ser en colaboración, ¿no es cierto? El mundo de la academia, la investigación científica, el mundo público, efectivamente, y también el mundo privado. Son intereses distintos que cuando se articulan y trabajan en conjunto, efectivamente pueden proyectar grandes, no solamente nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevas plataformas para efectivamente desarrollar algo distinto, que no siempre la industria o el mundo privado puede hacer, porque significa riesgo, y que por otro lado, el mundo público no necesariamente tiene los recursos o la infraestructura para avanzar. Estamos viendo en vivo y en directo las imágenes de Greta Thunberg, el activista medioambiental, llegando efectivamente al foro de Davos, como ha dicho Mauricio Cárdenas, profesor de la Universidad de Colombia, ex ministro de Hacienda de Colombia, del gobierno de Santos, presente en Davos. Ha sido el tema medioambiental y de la transición energética uno de los temas prioritarios en la cumbre de Davos. Mauricio, el mensaje finalmente para América Latina y para sus liderazgos también, ¿no es cierto? Hemos estado hablando hoy día de los riesgos en América Latina, de las oportunidades de América Latina, pero además como un mensaje que está dirigido no solamente a la clase política, sino que a los líderes en general, sobre todo a propósito de Davos, un lugar en el que se encuentran los líderes económicos del mundo con los líderes políticos, o buena parte de los líderes políticos, jefes de Estado, jefes de gobierno. ¿Cuál sería el mensaje para América Latina? Y la oportunidad además, a propósito. Es una oportunidad única. Estamos en un momento donde América Latina puede realmente ganar mucho, porque América Latina tiene la biodiversidad, incluyendo la Amazonía, tiene los minerales críticos, estratégicos, como el litio, como el cobalto, que son indispensables para la transición energética. Tiene la agricultura, tiene la capacidad de producir los alimentos en este momento en el que hay también una crisis alimenticia. Conclusión, América Latina realmente puede ofrecerle al mundo hoy las soluciones a los problemas que más preocupan, pero la política en América Latina siempre ha sido el obstáculo. Esto nos debe llevar a decir, aprovechemos esta oportunidad con pragmatismo, con moderación, sin extremos, sin incitar más a la polarización, sino proponiendo soluciones y fórmulas que funcionen y que nos permitan proteger la biodiversidad, convertir a la región en una parte fundamental de la solución del problema de cambio climático, producir los alimentos, producir los minerales responsablemente que requiere la humanidad para esta transición energética, pero producirlos. No se trata entonces de ahora hacer activismo en la región para parar todas estas oportunidades porque el mundo las necesita y yo creo que en este momento nosotros podemos posicionarnos políticamente como América Latina y como región como nunca lo hemos tenido antes, como una región indispensable, pero eso requiere un liderazgo pragmático, realista, aterrizado, moderado, no posiciones ideológicas que al final del día lo que hacen es suscitar, generar, estimular unas controversias internas en cada uno de nuestros países, pero que da muy pocos resultados hacia afuera. Claro, efectivamente lo estamos viendo en distintos países de Latinoamérica, también en Chile, como la disputa política, la pelea política detiene otras grandes conversaciones con las que podría efectivamente no solamente avanzar el país, sino que en conjunto la región. Así que es muy interesante la conversación que hemos tenido. Muchas gracias, Mauricio Cárdenas, profesor de la Universidad de Colombia, ex ministro de Hacienda de Colombia, por esta conversación desde Davos. Así que muchas gracias también por darnos su tiempo para conversar con toda Latinoamérica a través de DNews, de esta oportunidad que hay para la región. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.